Hola, mirad, esta es la línea de SkinCeautical que tienen de venta en clínicas. Este es un producto que utilizamos para limpiar la piel, que es super agradable, jabonoso, suave, para cuando hacemos tratamientos agresivos para la piel. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que todos los que vayáis a ir, por ejemplo, a esquiar a la montaña y que ya sepáis que la piel va a sufrir y que se va a irritar, os podéis llevar este producto de higiene, porque va a limpiar fenomenal la piel, va a retirar muy bien los restos de fotoprotector que sé que usáis el fotoprotector en la nieve, como debéis hacer, pero la piel va a quedar muy bien tratada y muy bien hidratada después. Así que comparto mi consejo, lo que yo hago en mi clínica, para que vosotros lo podáis hacer en casa. Nos vemos el próximo jueves. Un besito.